Salve pues cabrón y vago He revisado el pasado, lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino He sentido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto instantito Pazo longa de vino Y un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De investigar amistades Vale el corazón No las cantidades Y arriba y abajo Y yo nunca me rajo Que esa no es mi clase Para que aquí estoy parado Se me viene el pensamiento De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Y en otro recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!